Buenos días, les habla su maestra Marleni Montilla de segundo grado de la unidad educativa generalísimo Francisco de Miranda. Hoy les voy a hablar acerca de la segunda parte del tema sustracción con números naturales del área de matemática. Sustracción con números naturales pidiendo decenas, centenas o unidades de mil. Hay sustracciones donde la cantidad de unidades, decenas o centenas del minuendo son menores que la cantidad de unidades, decenas o centenas del sustraendo. Por ejemplo, si queremos restar 642 menos 123, realizamos los siguientes pasos. Primero, restamos las unidades. Como tenemos que quitar 3 unidades y solo tenemos 2 en el minuendo, convertimos una decena en 10 unidades. Ahora tenemos 12 unidades en el minuendo y nos quedan 3 decenas. De las 12 unidades, sustraemos 3 y nos quedan 9. Luego, restamos las decenas. De las 3 decenas que nos quedan, sustraemos 2 y nos queda 1. Después, restamos las centenas. De 6 centenas que tenemos, le restamos 1 y nos queda 5. Entonces, observemos que a la cantidad 642 le restamos la cantidad 123 y nos queda como resultado 519. Los invito a realizar la siguiente actividad. Ordena de forma vertical las siguientes sustracciones y resuelve. Mis niños, hemos culminado con este tema. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y muchas gracias.